Comerciantes y alcaldes se reunieron con autoridades de gobierno el pasado domingo para hablar sobre la próxima reapertura económica en El Salvador, que será efectiva este 16 de junio. No es solamente abramos ya porque yo quiero abrir ya, sino que es abramos cuando estemos ya de verdad, o sea, cuando tengamos la capacidad y cuando estemos preparados de abrir. En la reunión, alcaldes dieron a conocer su postura en relación a las medidas que han implementado por parte del gobierno central. Además, algunos hicieron saber su preocupación por la falta de espacios en cementerios municipales. Queremos también reabrir un nuevo cementerio municipal, el cual también vamos a solicitar para que nos puedan echar la mano, porque ya no tenemos lugar donde ir a enterrar a los seres queridos. En este mes, aproximadamente, hemos enterrado más de 20 personas con el COVID-19. Entonces, necesitamos los permisos, señor ministro, señor secretario, también privado. Necesitamos que nos apoyen en los permisos. Tenemos un terreno adjunto al cementerio para construir la ampliación, no es un nuevo, la ampliación de nuestro cementerio y que obviamente tenemos la oportunidad, en base a los recursos que se han transferido, a ampliar el cementerio y poder hacer frente a la situación que se nos pueda presentar. También los representantes del Ejecutivo dejaron claro su intención de no negociar con la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ya que afirmaron que la reapertura gradual será discutida con empresarios que quieran unirse al planteamiento del gobierno. Nosotros nos vamos a sentar con los empresarios que quieran sumarle al país, no con los que estén haciendo agendas ni campañas políticas y ocupando esas gremiales para plataformas personales. Los representantes en la reunión aclararon que, al reabrir la economía, estarán dispuestos a efectuar medidas encaminadas a evitar más contagios de COVID-19 en sus municipios. Este fue un informe para laprensagrafica.com. Y nos dieron una respuesta inflamatoria sistemica. Gracias.